Queremos también solicitar un minuto de silencio a la memoria de don Víctor Méndez Capellán. Lamentablemente fallecido, entrado en edad, un empresario que vino de abajo y un empresario que siempre, independientemente de su alto quilataje que le daba el ser el dueño de uno de los bancos más importantes del país, yo tengo que decir que ese señor siempre miraba para abajo y miraba siempre a los desposeídos de donde él vino. Tuve la oportunidad como buen capitaleño de conocer gran parte de su historia y real y efectivamente hoy los que habitamos en esta capital nos sentimos muy tristes con la lamentable partida de don Víctor Méndez Capellán. Entonces aprovecho la petición de doña Soraya y de Víctor Fadul para que se declare o guardemos un minuto de silencio en la memoria de Donald Víctor Martínez que fue el niño de Santiago que también lamentablemente con esta situación tuvimos esa pérdida como país y entonces el minuto de silencio lo guardaremos a la memoria del niño Donald Víctor Martínez y de el empresario Víctor Méndez Capellán. A partir de este momento guardamos un minuto de silencio. Bien, muchas gracias. Paz a la... Gracias.